¿Qué tal amigos de Belfort Bikes y de Johnny's Bikes Store? El día de hoy estamos muy contentos porque nos acaba de llegar nuestro primer modelo 2023 y también nuestro primer modelo e-bike que Belfort acaba de sacar en este caso le toca el turno a lo que es el modelo Kukulkan Lyric una bicicleta para enduro asistida que realmente te va a hacer disfrutar tus rodadas como ninguna otra vamos a ponerlas a prueba el día de hoy y te vamos a dar nuestra recomendación ¡Acompáñenos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal amigos? La pusimos a prueba y realmente nos dejó impresionados el modelo Kukulkan Lyric e-bike 2023 realmente es una bicicleta monstruosa para que disfrutes la montaña como ninguna otra ahorita vamos a ir viendo paso por paso amigos los que conforma esta increíble bicicleta para empezar traemos un cuadro muy estilizado la verdad es un cuadro en aluminio X6 un cuadro resistente muy duradero el poste de dirección es cónico lo cual te la hace mucho más rígida para un mayor control tanto lo que viene siendo ya el basculante es completamente simétrico lo cual te permite meterle llantas muy agresivas en este caso cuenta con las Maxxis Asagai de 29 x 2.50 una llanta muy muy fuerte en terreno y que te va a dar muy buen agarre otra de las ventajas principales que conforma la Kukulkan amigos es nuestra horquilla en este caso es de la marca RockShock modelo Lyric ya Ultimate una suspensión muy proactiva viene precargada es de aire lo cual también va calibrada de acuerdo a tu peso pero tiene una suavidad y una absorción de impacto como ninguna otra los frenos amigos también nos dejaron impresionados Belfort realmente está añadiendo buenos componentes a las bicicletas en este caso son los Shimano SLX ya de 4 pistones a un gatillo lo cual son muy suaves pero con un excelente agarre el display del motor Shimano EP8 muy bueno lo cual te da lo que son 3 variantes que viene siendo Eco, Pista o Trail y lo que viene siendo el modelo Boost donde absorbe al máximo cualquier subida también nuestra bicicleta Kukulkan cuenta con un excelente shock en este caso también es de la marca RockShock modelo super deluxe ya con enfriamiento de aceite este modelo trae una cámara muy amplia de 325 PSI lo cual es muy suave para bajar pero también te absorbe muy bien lo que es el impacto básicamente las bajadas las vas a sentir perciopelo a tus pies amigazo toda la transmisión también es de la marca Shimano en este caso traemos Shimano Deore Shadow ya de 12 pasos con una relación de 10x51 realmente muy buena relación muy buen desenvolvimiento en todo lo que es la transmisión de Deore Shadow ya de 12 pasos otra de las ventajas amigos es que traemos rotores ya de 180 y también traemos un rotor de 203 en la parte de adelante y si se dan cuenta los caliper también son SLX de 4 pistones lo cual te va a dar un muy buen agarre y la cereza del pastel no podía hacer falta contamos lo que viene siendo con el dropper Ford Brother Aztec de cableado interno de 100 milímetros de recorrido un dropper muy activo que te permite subir bien y suave para el momento que lo quieras bajar pero la Kukulcán no sería Kukulcán si no fuera por su gran motor en este caso lo conforma lo que es Shimano EP8 uno de los mejores motores que hay ahorita en el mercado y vamos a ir viendo también porque es el mejor motor que hay ahorita como les comentaba en la industria de las e-bike acompáñenme esto amigos viene siendo el motor Shimano EP8 que conforma la Kukulcán es un motor más ligero, más potente, más compacto y sobre todo más silencioso que su antecesor el E800 sobre todo amigos que también son 300 gramos más ligero en este caso pesa 2.6 kilogramos y lo más importante es que traemos una potencia de 85 newtons por metro lo cual es un 21% más potencia que su antecesor también amigos el motor Shimano EP8 ofrece un pedaleo más suave y silencioso y tiene una eficiencia de la batería sobre todo en el arrastre o sea que la fricción que produce la rotación del pedal es reducido un 36% el Shimano EP8 amigos proporciona una potencia lineal y uniforme lo cual ofrece una sensación mucho más natural de pedaleo todos los motores generan calor durante su funcionamiento pero el EP8 gracias al uso de una carcasa de magnesio hace que el material sea conductor y que no se caliente y sobre todo que se disipe mejor el calor y el rendimiento del motor sea mucho mejor esto amigos realmente es un excelente motor en la industria de las e-bike también amigos no podía faltar lo que es el rendimiento del motor que es gracias a la batería que trae Shimano de la línea 8000 viene recubierta ya y sobre todo protegida en nuestra Kukulkan con llaves de seguridad al momento de girar abres el compartimiento sale la batería es una batería de Shimano como les comentaba de la línea 8000 y es una batería que te va a rendir 630 watts de potencia realmente traes muy buen desenvolvimiento apretamos y se queda completamente asegurada tu batería y realmente nos dejó impresionados el modelo Kukulkan Lyric e-bike 2023 para que todos ustedes y para que todos ustedes Gracias por ver el video.